Ayer se registró aquí en Jojutla un módulo para el Registro Nacional de Turismo, justamente de prestadores de servicios. Pues la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, en coordinación con la Regiduría de Turismo del Ayuntamiento de Jojutla y la dirección de la misma área, instaló este jueves un módulo para el Registro Nacional de Turismo, RNT, en la Unidad Deportiva y Cultural La Perseverancia de Jojutla. Previo al trámite, la Comuna informó que este registro es el instrumento de información donde deben estar incorporados todos los prestadores de servicios turísticos para poder operar en el país, de acuerdo con la ley, y acceder a todos los programas de apoyo para el sector. Al estar registrados, obtienen los beneficios tales como acceso a cursos de capacitación especializados, acceso a certificaciones de distintivos y sellos de calidad, promoción y difusión a través de los medios de la Secretaría y aumento de plusvalía en el establecimiento y acceso financiero. ¡Qué interesante! ¿Cuántos se registraron? Mire, yo me fui a dar una vuelta ya al cierre, que era a las 3 de la tarde, pero ¿qué creen? Ya no había nadie, ya se habían ido. ¿Quién sabe a qué hora hayan terminado? Los que estaban ahí dijeron, no, ya, tiene rato que se fueron. Entonces, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos prestadores de servicios estuvieron ahí, que ahora podemos encontrar en esta plataforma, que dicen que se va, o que está vigente? ¿Cuántos, cuántos? No sabemos. Ayer tratamos de localizar a la directora de turismo, Griselda Torres, no nos contestó, le mandamos un mensaje, nos dijo, claro que sí, les voy a mandar la información. Es la hora que no ha mandado nada. ¿Cuántos se registraron? No sabemos. ¿Si tuvo éxito? No sabemos. Ya ve que últimamente, pues a las actividades que se realizan, pues no va la gente. ¿Quién sabe por qué? Aunque les convenga, no van. Así es que ojalá en algún día responda la directora de turismo. como cuántos, cuántos se registraron, si nada más fueron los de Jojutla. También preguntarle cuál es el padrón total de prestadores de servicios aquí en el municipio o en la región y de esos, pues cuántos se inscribieron, ¿no? Así es que, ¿cuáles son los giros que más hay por aquí? En fin, muy interesante esta información. Ojalá que se la podamos compartir. Claro, si nos la dan a conocer las autoridades. Gracias.